Mi nombre es Lucía, soy de Capital Federal y tengo 24 años. Aborté cuando tenía 23, o sea el año pasado, antes de que se dé toda esta marea verde. Me contacté con las socorristas, me leí todo el manual de abortocompastillas.com y al toque encontré buenísima predisposición de parte de las socorristas y creo que tuve un privilegio enorme. Creo que sobrevivir a un aborto es un privilegio de clase, así que por eso creo que tiene que ser despenalizado, tiene que ser legal, seguro y gratuito. Y creo que el laburo de las socorristas tiene que perseverar, más allá de que sea legal o no, porque hay un montón de gente que no tiene acceso a la información. Y yo aborté con misoprostol, fue seguro en mi casa, acompañada de la gente que quería. Alivio, esa es la palabra que sentiría. Estuve bastante tranquila igual, sabía que podía abortar con miso, pero igualmente la ansiedad que a una le genera es terrible. Por suerte también estaba haciendo terapia en ese momento, así que mi psicóloga me ayudó un montón, mis amigas también, fueron de gran contención y mi compañero también me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad que tuve un privilegio enorme, me siento muy privilegiada, y me gustaría que todas las mujeres tengamos el mismo acceso.